Hola gente estamos en un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión estoy dibujando a Susy personaje de una serie llamada campamento de verano una muy buena serie les recomiendo que la vean tiene muy buenos personajes algunos odiados algunos más queridos que otros otros que están ahí de relleno y nada solo quería decirles eso compartir mi opinión sobre esta serie la cual está muy bien está muy bien hecho y todos tienen un área tiene un dibujo parecido a Verde Aventura una trama algo no tan muy muy entendible hasta ahora pero supone que va a mejorar o si hay que mejorar tiene pinta que va a mejorar pero si les recomiendo que la vean y hablando un poco más del dibujo me gustó mucho como terminó espero que también les haya gustado el dibujo y bueno como todos los están viendo espero hasta el final y que si les haya gustado que por favor dejen un like y suscriban tienen todo ahí si quieren que dibujar algún específico ponganlo en los comentarios y nada chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!